Yo quería decir, yo estoy viendo a la gente muy ilusionada con la corrupción. Yo hice un análisis antes de ayer y ayer sobre el círculo que está conduciendo a Danilo y que pudiera llevar a Leonel. Y antes de pasar con algo, porque quiero desmontar, que República Dominicana es uno de los países que tiene más vacunados, pero es uno de los países que se le están enfermando y le están muriendo más gente y lo tienen calladito. Yo lo voy a demostrar con un solo dato, que publican ellos mismos oficialmente, lo voy a desmentir, para que ustedes vean, que para decir mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Por el tema de ahora, veo al pueblo muy ilusionado con la justicia, que la operación Pulpo, que la operación Coral, que la operación Larva, Coral 5G, que la operación Medusa, toda esa flora conduce a la operación Tiburón que tiene como cabeza Danilo. ¿Recuerdan ustedes? Por eso fue que le pusieron esos nombres. Miren que lo estoy diciendo hoy, eh, 24 de noviembre. El hombre aquí que dijo, no, el que es capaz de reelegirse, cuando yo llegue, yo no le doy esa vaina, va a transitar el camino de la corrupción, es capaz de comerse un tiburón podrido en estado de descomposición y no eructar. Y ustedes verán que todo eso va a llevar a la operación Tiburón, para agarrar al tiburón mayor, y que después van a tomar un animal importante de la selva, que va a concluir con la operación León, que es el corrupto mayor de este país, que ha estado cantando, campante y sonante como nada. Pero como le han agarrado el entorno militar y los grandes escándalos de corrupción, la gente está entretenida con ese circo. ¿Ustedes vieron lo que pasó con Odebrecht? ¿Qué les dije yo a ustedes? Uno solo condenado, real. A Víctor Díaz Uruguay, el ministro, mano derecha de Leónel, y que apoyó y dijo que todos los cuartos que él movió, lo movió para la campaña de Danilo. Lo dijo claramente. ¿Ustedes creen que él está con todos sus bienes incautados y con toda su fortuna mentira? Está tranquilo, esperando que llegue un proceso que llegue hasta la casación, hasta los problemas cortes de justicia, y de ahí después pudiera agotarse el tiempo y no salir condenado a nada. Y nadie, porque si Ángel Rondón, que era el principal responsable, habla de tres años y qué sé yo, cuántos chelitos devolver. Eso es una vacacioncita para el que tiene miles de millones, que lo ha conseguido en la coima, en el soborno, depredándolo, viene del Estado. Eso es de chiste, ellos están de risita. Y yo les dije a ustedes que por las pruebas, como Jan Alán Rodríguez, alia Jimmy Peluca, o como le quieren decir mucho, pues me parece mucho a Elvis Crespo, Jan Alán Crespo Rodríguez, pues ahora está ahí en ese tribunal de corruptos, metido en el mismo barco que él se labró. Y la gente está entretenida. ¡Wow! Los corruptos. Pero no pasa nada. El ciudadano de a pie y la justicia aquí no sirve. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros le echamos toda la culpa a la policía de los males que tiene la sociedad por la criminalidad. Y resulta que de ese eslabón, de ese trípode, la policía es la única que medianamente cumple con su papel, porque la policía agarra al ladrón. Pero resulta que después en la justicia, por tener un código, un cólico, procesal penal garantista, el delincuente termina en la calle. Y yo le voy a explicar que son problemas que hay que resolverlos, porque si no, esto va a seguir igual o peor. Y estamos en un sistema en que ya la gente no confía en la justicia. ¿De qué le vale a la policía agarrar a un ladrón? Que todo el mundo dice a la policía, si nosotros lo conocemos, él ha tenido aquí más, 20 veces le hemos traído aquí, agarraron uno que tenía 25 fichas por robo. Y lo agarran y la última vez, pero Ana, ¿qué pasó? Ya entre 10 está afuera, robando otra vez y le saca la lengua a lo que le robó. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el sistema judicial dominicano es una basura, como el GMC, grande, malo y caro. Nos prometieron y nos vendieron la existencia de un cólico, procesal penal, y que cambiaríamos del sistema inquisitorio al sistema acusatorio, y que seguiría el debido proceso y las garantías procesales abrevarían los términos y las audiencias y se evitarían los reenvíos incesantes y que incansables y que agotaban a la gente. Y eso ha seguido igual. Yo voy a poner un simple ejemplo. Yo tengo una cliente que hace siete años, en Santo Domingo, le robaron su huago. Finalmente, casi desmantelada, la consiguieron en la zona oriental porque el ladrón era de la zona oriental. Ella pertenecía a la desmarcación geográfica de Gasco, que todo el mundo sabe, que es un sector privilegiado en Santo Domingo. Bueno, pues iniciamos el proceso. En ese inicio del proceso, que ella se querella, después de cuatro o cinco en este sistema, o seis reenvíos, se le agregan que no fue el abogado aplazada, que no había gasolina y no había combustible para llevarla al tribunal aplazado, que se cometió un error en la notificación, ese error prescrito, porque no se respeta el debido proceso y la parte formal se impone al fondo, reenviado por un error procesal. Y al final, después de cuatro, cinco, seis, pero en ese tiempo, ¿ustedes saben qué es lo que le está pasando a la gente? Ella ha tenido un año, un año de Gasco en la zona oriental, que usted sabe que usted ir de la zona de Gasco a la zona oriental le toma dos horas y dos horas y media por la cantidad de gente. ¿Y qué va a pasar? El sistema es judicial igual. El tipo, ella desistió y me dijo, vamos a dejar eso así porque yo no puedo asistir a eso, yo trabajo. Y el tipo me está amenazando y me dice que ahorita sale y me va a matar. Recibió a su guagua del Tertalada, no tuvo la administración de justicia. ¿En qué se constituye eso? En denegación de justicia. Entonces, hasta que la justicia dominicana no actúe correctamente y estén en perfecta concatenación la parte investigativa, porque le digo algo, en la policía, en los cuarteles, hay un representante del Ministerio Público, pero nadie sabe dónde está, qué hace y si existe. No hace la investigación, no hace la propia policía, el mismo cabo de alfabeto es el que sale a investigar. El mismo brazo que te recibe con la macota vieja del día para anotarte la cosa, es el mismo sistema desde que se fundó, en 1936, dentro de la dictadura trujillista, la policía, el mismo sistema de cuaderno viejo. Y entonces, ahí le denegaron a la mujer la justicia porque ella no pudo continuar y desistió. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no se abrevan los procesos, si no se acaban las suspensiones, los aplazamientos, la gente va a seguir abandonando y se le va a denegar la justicia. ¿Qué va a pasar con eso? Que van a bajar 50 veces al criminal y el criminal va para la calle en breve tiempo. Entonces, el Código Garantista se convirtió en un código para garantizar, en un código procesal penal, que los delincuentes salgan hacia las calles. Si no se busca una manera de evitar tantos aplazamientos y suspensiones para que en la parte penal finalmente funcione, funcione. Porque entonces, como dicen en el pueblo, y permítame concluir el comentario, por cualquier quítame esta paja, se aplaza o se suspende una audiencia. Y finalmente una gente, ustedes saben por qué fueron con los muchachos, se pajaron, le entraron a trompadas y a trallones y que pasaron vergüenza. En plena audiencia, quiere demostrar que no hay garantía tampoco, que ese es un bodeguardia con vaina más vieja que el Lola y lo que lo tiene la moda. El primero no sabe manejar ni tiene responsabilidad porque ahí pudieron haber matado a un juez, a un fiscal. Le entraron a trompar al abogado y eso se armó de todo ahí. Tres gatos muertos. ¿Ustedes saben por qué ellos estaban quejando? Porque ellos son de Santiago, son tres hermanos, y lo agarraron en bonado diciendo que cuatro atracaron en un motor. Dicen ellos, ¿y cómo cuatro de nosotros sin nunca haber estado fichados y tenemos dos años reenviando a nuestro? Pero nosotros estamos presos y nos están violentando. ¿Quién nos va a restituir el tiempo? Y se armó ese lío. ¿Qué le decir a ustedes que los tribunales de aquí no sirven porque tenemos un sistema cargado que no puede con la cantidad de procesos? Entonces, ¿ustedes saben qué pasa también? Que cuando un juez recibe un caso, ustedes no han visto que la mayoría se asimila al Ministerio Público y le dice, coño, qué bárbaro tú eres. ¿Cómo tú me traes una chapucería de expediente así? Porque este tipo va para afuera otra vez. El juez conoce al ladrón, el policía conoce al ladrón, el sistema sabe que ha robado 20 veces. Pero a ese tipo, cuando le hicieron el allanamiento, no lo acompañó un miembro del Ministerio Público que está en el mismo cuartel, esa botella. Y entonces, cuando le hacen un allanamiento, no cumplió con el debido proceso, no estaba ese allanamiento avalado por la orden de una autoridad competente. ¿Y qué sucede con el juez? Que al juez no le queda más remedio para cuidarse él también, despegarse de esa vaina y que a la mujer le tiene miedo al delincuente y decir, mira, esto está violentando el debido proceso, no se cumplió con que el allanamiento se hiciera a la hora de vida, porque los pobres policistas hacen lo que pueden, porque ahora, para usted poder agarrar y meter preso, ese que agarró y le robó el motor a Villalona, para usted poder agarrar y encontrarlo y meterlo, pero usted sabe, y es que le robó el carro aquí al amigo de nosotros, y es que me robó la luz de la misma, y usted tiene que agarrarlo, grabarlo en el momento que lo roba, y después que usted lo graba, ve si le admiten eso como medio de prueba y que usted lo lleve ahí infragante y después de llevarlo infragante usted dura un año, pagando de su presupuesto y de su vida, pagándole un abogado, para que al final te gaste un paquetón de dinero y usted se jarte y el tipo vaya para afuera otra vez, entonces, tenemos un sistema GMS grande, malo y caro que no sirve para nadie que no ha cumplido un cólico penal, procesal penal con nada, usted también tiene ilusiones de que un nuevo, un nuevo código penal se va a aprobar y que tenemos 70 nuevos tipos penales, ¿dónde están las estructuras para aplicar eso? No existe porque el sistema judicial es la misma basura que tenemos con los mismos actores políticos con todo iligrete que tiene un colorcito diferente pero que le elige el poder político y que no tiene una responsabilidad ni un compromiso con la sociedad, no hay celeridad en la justicia, no hay celeridad en los procesos, a los que deben respetarse el debido proceso no se les respeta y le dan denegación de justicia dándole muchísimo tiempo y a los que tienen que aplicar el debido proceso a los delincuentes no se lo aplican, ¿qué hacen los fiscales que están en los cuarteles? nada, ¿quién es que dirige la investigación a la policía cuando debiera ser el ministerio público? Eso no hay que hacer en materia penal, yo lo he ejercido cuando me come el ombligo por algún amigo, el gran penalista era mi padre, pero no se da cuenta que el sistema va igual y que esto no sirve y que no va a variar nada y que lo que tanto atacamos que las policías son los que más cumplen, usted no ve lo que dijo ayer un coronel, mientras esa mafia de la alta jerarquía, porque los policías están en los cuarteles comiendo arroz con pica pica todavía, ¿usted cree que la pica pica desapareció? no, para campaña los pobres se nos dan en la fundita por los pendejos y los policías comen pica pica en los cuarteles y el policía que anda con las botas rotas con el uniforme roído y todo roto y descolorido que hasta dijo ese coronel que si gana hasta las insignias con las que él gana por un diplomado o un diplomado como le llaman ellos o un especialismo hasta la insignia tiene que comprarla porque usted se imagina que el tipo ese Robiu distraja con ese grupito de tres, cuatro mil quinientos millones y la esposa de él estuvo en la vaina del Conani y en cuatro meses se distrajo cuatrocientos millones de pesos entonces uno se pregunta ¿eso va a terminar finalmente? al final gana el cansancio y el poderoso hace lo que le da la gana y solamente la justicia se aplica al ciudadano de a pie y al infeliz que anda descalzo por las calles entonces con un sistema de inequidad con una justicia que no sirve con un poder político que es el que manda y nombra a los jueces en ministerio público porque todo lo demás es fachada y tenemos aquí un poder judicial maniatado peleísta jueces y ministerio público cuatro o cinco gatos del PRM que son políticos igual o más malos que los que estaban para que no vayan a pensar que yo estoy haciendo distinciones salimos de Guatemala a Guatepeor de un conjunto de ladrones grande que como Robijurro vamos a grande y van abajo y ahora de un grupo de comenzores mayores que no miran a los de abajo entonces para donde va el pobre el que quiere buscar justicia vaya y cáigale atrás como le pasó a una amiga mía de un salón aquí que le robaron una cartera ella fue y se querelló el tipo dijo no pero el ladrón dijo te devolvimos tu cartera y tu celular y no te robamos nada bueno porque a él lo agarraron en una redada que tenía que ver con otra cosa no había una orden de prisión en su contra y cuando le hacen el allanamiento en el acta dice que esa orden de arresto no había emanado de una autoridad competente el tipo está afuera y se querelló en contra de ella y después que le robaron ella tuvo que darle 10 mil pesos para que el tipo la dejara tranquila entonces como diablo vamos a tener una justicia que sirva así con un conjunto de irresponsables políticos que no aplican el peso de la ley a quien se lo debe que llegan ahí por osmosis y no por preparación ustedes van en el concurso ese de los jueces en el ministerio público eso es una mierda y pasa el que le da la gana a ellos usted ve que el concurso mierda ese de la DP ustedes creen que pasa lo más preparado pasa lo que ellos les da la gana por eso es que siempre vamos a estar nosotros retrasados porque este sistema no sirve entonces lo voy a dejar ahí porque no quiero seguir desencantando la ciudadanía pero yo que soy abogado le digo a mi familia ni loco vayan a un tribunal arréglense con el ladrón y con la gente y no vayan que se joden van a gastar más cuartos y van a encontrarse con mucha gente que usa la toga del vigrete pero ellos le voltean el nombre y son gatos entonces usted va a gastar más cuartos que el diablo y le van a acabar su bolsillo y usted no va a lograr nada y un conjunto perfecto establecido de una mafia asociada para acabar con esta sociedad cólico procesal penal cólico penal me limpio aquello porque eso no sirve para nada va a seguir todo igualito si no se aplican las estructuras si no se buscan los mecanismos para abrevar los plazos para que se acaben las suspensiones para que se respete el debido proceso para que el debido proceso pero voy a decir algo y esto va a estar en contra de los jurídicos mañana van amaneciendo criticándome todos los lambones que ven esto hay el debido proceso el derecho de la forma no se puede imponer al derecho de fondo usted agarró una gente ahí lo mató y usted sabe que lo mató no están las pruebas o esas pruebas experienciales no son admitidas porque no están dentro del del sistema procesal penal nuestro y es para afuera que va el asesino porque tú crees que siguen matando mujeres porque tú crees que siguen violando niñas porque tú crees que siguen atracando y se proliferan cada día más porque no sirve y no funciona la justicia es una ficción ahora si tú tienes cuarto a ti te atienden de una vez ahí sí y lo dejo ahí para que no digan y lo dejo ahí